hola mis amigos y bienvenido a otro vídeo más hoy vamos a estar preparando este trailer para el invierno que es lo que vamos a estar haciendo quédate con nosotros y verás pues una de las cosas que casa en este trailer es pues limpiarle lo que es el tanque negro y el tanque gris ya eso se hizo y no lo voy a enseñar porque yo creo que ninguno de ustedes quieren ver eso pero lo que sí les voy a mostrar es como eliminar lejos sacar el agua fresca de los tanques tienen una válvula la parte de abajo y vamos a estar sacando esos tapones para poder vaciar el tanque de agua fresca y también eliminar el agua fresca que tienen las líneas porque porque cuando las temperaturas bajan el agua se congela y el agua congelar se expande y lo que va a hacer es que puede explotar el tanque o las líneas las puede reventar cuando venga el verano y usted quiera ir a acampar usted le pone agua fresca si el tanque está roto no va a aguantar agua y si el tanque está bueno usted lo llena y cuando llegue el área de acampar que usted empiece a usted active la bomba para poderla así sacar el agua del tanque y distribuirla en el trailer va a notar que su trailer se va a inundar y se le va a dañar la mitad de las cosas pues para evitar eso lo que hay que hacer es echarle un producto el que yo compré este ninguno de ellos me están auspiciando así que si no sirve y es una porquería así mucho lo voy a decir porque ellos a mí no me dan absolutamente nada pero ese fue el que usé el año pasado y me funcionó y lo voy a usar este año y como me funcionó lo voy a usar yo se los recomiendo bueno pues vamos a empezar les voy a mostrar qué tapones es lo que vamos a estar sacando y porque bueno como pueden ver que estamos debajo del trailer voy a enseñar cuál es el tapón que deben de sacar para vaciar el tanque como tal este que está aquí el color azul y está solo porque hay dos líneas más en el otro lado pero esa es las líneas del agua caliente y fría que corren por toda la por todo el trailer le muestro ahora esas que están ahí son las dos líneas que están debajo del trailer la parte de la línea del tanque y esas líneas son las que drenan todo el sistema de del trailer por ejemplo la del fregadero la mano la ducha pues esas son las líneas que hay que destapar para que se vacíe otra de las cosas que hay que adrenal es esto que está aquí esto que está aquí es el tanque de agua del calentador si uno si lo abren si lo abren sería algo parecido a esto y tienen que buscar a la parte de abajo ese tapón eso aparte de ser un tapón es una varilla y es bien importante remover esa varilla por dos cosas una pues lógico para que para poder así drenar el agua y segundo hay que remover esa varilla porque esa varilla es la varilla que se sacrifica a la hora de cuando viene la oxidación en ese tanque de metal y en vez de oxidarse por dentro pues la varilla se va a oxidar primero pero eso sí tienen que removerla todos los años y si la varilla no está en perfecto estado cómprenla y póngale en una nueva para que si algo se va a dañar que sea la varilla la que se dañe y cuando digo dañar es que coja mojos esa es la oxidación vaya a la varilla y no el tanque porque el tanque es mucho más caro que la varilla así que es recomendable dicen que es recomendable cambiarla cada seis meses cambiar al año o cambiarla cuando uno entienda que está mala yo le he hecho un ojo si en el año la varilla no está mala pues la vuelvo otra vez a colocar pero si yo la veo que está mala pues entonces será la compra nueva no debe no de no vale tan cara así que vamos a ver cómo ésta se ve bueno amigos ya sacamos la varilla y mira cómo se ve esta varilla así que comprala nueva ahora sacamos el tapo una cosa bien importante esto tiene una como una gomita que es un sello lo ven aquí bien importante que no se le pierda si a la hora de de poner esto de regreso si a la hora de ponerlo de regreso debe que le falta esto quiere decir que los tapones maliquiales así que bien importante que eso no no se le pierda y se le pierde comprar lo nuevo bueno mis amigos está luego no te cuentan y no te dicen el tanque del agua caliente le quitamos el tapón le sacamos la varilla y ese tapón se va a quedar removido no sólo vamos a poner para atrás lo vamos a dejar así es abierto pero debajo de la nevera hay una hay una parrilla de ventilación y en uno de estos dos lados está lo que se le conoce como el bypass del agua del calentador el agua del calentador viene en una dirección entra al tanque y sale del tanque hacia pues la llave como vamos a dejar ese tapón abierto si echamos el producto en el tanque cuando la línea se cargue va a entrar al tanque y se va a perder entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esa válvula para que en vez de ir el tanque vaya directo a la a la llave así que vamos a abrir uno de estos dos no me acuerdo si es en este o en este pero vamos a verificar cuál es y les voy a dejar saber bueno como pueden ver sacamos el de la izquierda y ahí es donde está el tanque de agua caliente como pueden ver este es la que está aquí no sé si se puede ver en la cámara pero esta que está aquí es el agua fría que viene del tanque entra al tanque de agua caliente calienta y sale por aquí y de aquí va directamente el agua caliente a la pluma, a la ducha al lavamanos lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarlo aquí para que en vez del agua entrar al tanque se dirija hacia arriba y de arriba vaya a la línea de agua caliente y no entre en el tanque y esa válvula donde la encontramos aquí detrás a ver si la cámara puede captarlo así le puedo poner la frase ahora pueden apreciar lo mejor como les dije el agua fría entra por aquí esta es la válvula la vamos a cerrar dándole vuelta ya está en esa posición ahora el agua que viene del tanque llega aquí y de aquí se dirige hacia arriba y no hacia el tanque como tal bueno como ya ya cerramos los tapones del agua fresca y de las líneas tanto de agua fría y de agua caliente hicimos el bypass en el heater el próximo paso es echar el producto dentro del tanque de agua fresca prender la bomba de agua y que todo ese todo ese producto empieza a salir por todas las llaves y así ya entonces tenemos las líneas libres de agua llenas del producto que aunque la temperatura baje ese producto no se friza y va a mantener las líneas en buen estado por todo el invierno así que vamos allá ahora vamos a empezar a echarle el producto y lo vamos a echar aquí donde dice Fresh Water Connection sacamos el tapón y aquí es donde se echa el agua fresca hacia el tanque ya todos los tapones están en su sitio lo que hicimos fue improvisar conseguimos un embudo le dimos un poco de caliente y le hicimos un doble para poder echarle el producto aquí esto es con calma y con paciencia así que vamos a empezar a echar el producto a ver con qué con mucha paciencia así que yo sé que ustedes no van a querer verme echar todo el producto aquí son algunas son algunos seis galones así que vamos a adelantar esto y cuando termine volvemos bueno ya le echamos cinco galones vamos a ver si eso es suficiente yo espero que sí si no tenemos uno más en el vehículo o ir a comprar vamos a prender la la bomba eléctrica la bomba de sí de eléctrica ok esa es la bomba eléctrica ya la bomba eléctrica prendió la oigo vamos a ver lo que hacemos es que abrimos una de ellas va a salir agua que es la que le queda en la línea y ahora empezó a salir el producto esto es lo que queremos ya sabemos que en este erao ya está cargada el agua el producto lo mismo acá el producto ya sabemos que aquí hay producto ya sabemos que aquí ya está bien ahora vamos a la ducha vamos a dejarlo aquí en el vamos a dejarlo aquí en este bucket ahora vamos aquí a la ducha a hacer lo mismo que salga el agua que está en la línea y ahí está saliendo el producto rosita lo mismo acá producto rosita y ahí está ahora vamos a hacer lo mismo con el fregadero este es el agua que le queda de la línea y ahí está saliendo el producto rosita lo hacemos con el agua fría ahí estamos sale el producto rosita y ahí está el producto rosita ahora lo que hay que hacer es dejar las copas ahora bien lo que hay que hacer es dejar correr esto un rato para que la tubería de descargue bote el agua o este producto empuje el agua y este producto o sea el que se quede en la tubería de desagüe ya con eso es suficiente vamos a hacer lo mismo en el en el en la mano en la mano ahí la cuestión es que la tubería esta tubería que está aquí que esa tubería se cargue del producto yo creo que eso ya es suficiente y hacemos lo mismo con la ducha ahora lo de la ducha no quiero que todo el piso se me manche de ese producto azul lo que voy a hacer es que voy a llenar a mitad este balde y después la echo por el desagüe y otra de las cosas que vamos a hacer es flochar el inodoro para que el agua que está en el inodoro se vaya y el producto llegue y esté en las líneas así que eso no se los voy a enseñar pero ya tienen la idea bueno mis amigos como pueden ver cinco galones nos dio para hacerle el trabajo a este camper pero eso sí no se olviden de la ducha de afuera tienen que hacerle lo mismo y vuelven abrirla y hacerle el mismo procedimiento les voy a mostrar esto este es un cover que compramos para poder cubrir el trailer completo lo compramos por Amazon voy a ver si les puedo dejar la descripción abajo vamos a abrirlo a ver cómo se ve esto para empezar este es el cover del trailer estas son las amarras las erlingas las sogas trajo una funda para cuando todo esto se vaya a guardar en el verano se puede guardar en esta funda no sé cómo se llaman estos saquitos pero esto trajo 6 estos son para cosas que son pronunciadas como estos esquineros para que no rompa el cover ya yo le puse trajo trajo 6 trajo 6 ya yo le puse 4 y sobraron estos 2 que se los voy a poner arriba donde va la antena trajo este que en verdad no sé para dónde yo se lo voy a poner en la cámara que tiene el trailer si no me equivoco este forro que está aquí o este cover es para el motor eléctrico aunque ya yo tengo uno pero me trajo me trajo otro esto que está aquí es el cover de la escalera la parte de arriba de la escalera uno le pone este cover y estos son los cuatro covers para los neumáticos así que vamos a ver cómo se instala qué tan fácil es bueno mis amigos como pueden ver ya terminamos de ponerle el cover al trailer si es difícil pues si es un poco difícil dos personas lo harían mucho más rápido y cómodo yo lo que hice fue que me llevé el cover para encima del trailer y de arriba lo cuadré y después lo que hice fue que repartí las esquinas y con una escalera me fui a la parte de afuera y bajé las esquinas y después de ahí pues es bien fácil el proceso tiene unos par de clips que se le ponen a la parte de abajo para amarrarlo pero estoy bien a gusto con el cover es muy bien yo entiendo que lo protege ahora que viene el invierno así que ya está ready para guardarlo todo el invierno y poder tener un trailer funcionable en el verano así que gracias por ver el video hasta el próximo chau chau